El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor en que te puedo ofrecer Su rojo acento es un canto de amor Ropoponpon, Ropoponpon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastocitos Que rey celestial Tiene por morada Humilde portal A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita Cuidándola está De rodillas todos Vamos de adorar A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy frío Muy frío la nieve Que cayendo está Hay el pobrecito Que frío tendrá A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas tendidito está Hay el pobrecito Como llorará A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Si no hay un rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar